Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes compañeros, compañeras, bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos en esta tarde gris porteña, pero bueno, con toda la onda de hacer nuestro programa. Bueno, si querés sumarte a la asamblea de Radio Rebelde, podés comunicarte al 11-2690-8496-2690-8496. O bien, a la producción de nuestro programa que es 11-6227-1972-116227-1972. También podés escucharnos por youtube.com, como arroba radio rebelde AM740, por la web radio rebelde.ar, también por la señal abierta AM740 AM1570, que es una radio que nos repite en la señal AM, en la frecuencia AM, por el conurbano sur, la zona sur del conurbano. También por Córdoba, FM Alma de Canals, por la FM Alma de Canals, en la ciudad de Canals, ahí al sur más o menos de Córdoba. Compañeros, abrazo a todos los del cono sur sureño, yo soy de Lanús, así que más que nada, y a los queridos compañeros cordobeses también un gran abrazo. También por Instagram nos podés escuchar como radio rebelde 740, en Twitter AM740 rebelde, y por Facebook como rebelde AM740, no te podés perder, tenés por donde entrar, por todos lados, por todos los agujeros. Así que, desde ya, bienvenidos compañeros y compañeras, esta editorial del justicialismo peronista de este martes, 6 de agosto de 2024, nunca te olvides lo que Evita nos decía, nunca te olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar, desde la izquierda a la derecha, como vos quieras, y a veces con una careta de peronista, más angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Y entonces, en nuestro primer bloque, queremos decir que combatimos a la miseria y el genocidio popular que producen los piojosos. Combatimos a la miseria y el genocidio popular que producen los piojosos. Entonces, quiero hablar de qué se trata esto de estar pidiendo las actas de escrutinio a Maduro en Venezuela. ¿A quién le ganaron? ¿De dónde salieron los piojosos estos que se ponen la careta de progres y salen después a abrazar? Una cosa era Brasil hace 5 años atrás, con el penúltimo gobierno de Lula, que sacó al 30% de los pobres a clase media, y ahora las cosas son distintas, parece que el juego es otro, ¿no? Todo o toda pusilánime, el que defienda o haya apoyado o trabajado para este plan yanqui anglosionista, debe ser denunciado por alta traición a la patria venezolana y también a la patria latinoamericana. Compañeros, compañeras, Estados Unidos quiere robar los recursos de Venezuela, por eso implementó el golpe de Estado diseñado por el sionista Feierstein. Se escribe F-I-R, o sea, Feierstein. Este es el comando operativo de la CIA, hombre, es un yesbón de esta época, este sionista Feierstein. Se escribe Feierstein, pero se pronuncia Feierstein. El capitalismo transnacional y la oligarquía venezolana, ese criollaje oligárquico que tienen nuestras patrias latinoamericanas, que todavía no se dan cuenta de que tienen que sumarse al pueblo, y no aplastar y pisar al padre, oprimir al pueblo, asociándose con sus patrones de afuera, del extranjero. El capitalismo transnacional, no lo entendieron todavía, la progresía millonaria, ni tampoco la oligarquía millonaria de acá, todos no lo entendieron, no lo pueden entender. El capitalismo transnacional y la oligarquía venezolana está intentando, una vez más, desconocer los resultados de las elecciones. A su aparato de falsimedia suman cooptados pronunciamientos internacionales y la financiación de los guarimberos paramilitares destinados a crear caos para la narrativa funcional a los golpistas. No son boludos, estos tipos son, mayoría son también paramilitares colombianos los que vienen a Venezuela, no es que son caídos del catre, como acá. La impunidad de la que ha gozado la oligarquía venezolana ha sido demasiado ancha y las sanciones que sufre Venezuela de no poder despachar el petróleo en buques porque las sanciones que se aplican al país, boludo que piensa de que las sanciones se las aplican al país, no existe, porque el único organismo multilateral e internacional que pueda aplicar sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ningún país, por derecho internacional, si no comete delito penal internacional, puede sancionar a ningún país en forma unilateral. Eso es una estupidez, una boludez supina, de ignorante supino. No puede sancionar en forma unilateral un país a otro. Lo que hace Estados Unidos, sancionarte a los que te proveen remedios para curar a la gente, te sanciona a los laboratorios, te sanciona a los traders, estos famosos que son exportadores de bienes a Venezuela, a los que le exportan trigo, a los que le exportan la carne, a los que le exportan los bienes e insumos que necesita Venezuela. Y así como aquellos que compran combustibles o petróleo de Venezuela, también los sanciona para que no le compren. ¿Con qué lo sancionan? Embargando en las cuentas comerciales de los bancos. Si vos sos un frigorífico que exporta carne a Venezuela, lo que hace Estados Unidos, si vos tenés plata, como los boludos de acá son especiales, en vez de tener el Banco Nacional Argentina, o el Banco Provincia de Buenos Aires, tienen el banco, cualquier banco de acá, el Citibank, cualquier banco de acá, o el Banco Exterior, Morgan, GP, los boludos abren las cuentas ahí, las cuentas de exportación para que son más seguras, son más seguras. De esa manera te garcan mejor, que es diferente. Entonces tienen las cuentitas ahí, y lo que hacen, les embargan, les cierran las cuentas, les embargan los bienes, los depósitos que tienen, y el tipo se vuelve loco, porque a los seis meses tiene que presentar quiebra. De esa manera son las sanciones que se imponen a Venezuela y a Cuba hace 72 años, que está sancionada de esta manera, no de otra manera, ¿eh? No son, o bloqueos a Cuba, no existe bloqueo, ¿qué van a bloquear? ¿Qué te van a bloquear? La gripe, ¿qué te van a bloquear? Lo que hacen es embargar las cuentas de aquellas empresas que proveen, o compran bienes a Cuba, o proveen de bienes a Cuba. Entonces cuando abrís una carta de crédito para exportación, la forma que sea, ahora, lo que hacen es que te embargan, te embargan la cuenta y no puedes operar, ¿contra qué girar la plata? ¿Con qué cuenta vas a hacer la compra y el pago? Si te la embargaron, te la cerraron, ¿sí? Entonces, la clase trabajadora venezolana defiende el proceso de emancipación que ha ido construyendo frente a la burguesía venezolana, que criminalmente llama a la intervención estadounidense. La impunidad de la que ha gozado la oligarquía venezolana ha sido demasiado ancha, el proceso de emancipación debe profundizarse y los golpistas deben ser encarcelados por alta traición a la patria. Así de simple, compañeros. El diseño intelectual del actual golpe de Estado en curso en Venezuela es obra de la estratega accionista Mark Feierstein, ¿sí? Y en parte fue publicado antes de las elecciones con el cínico título de cómo detener un golpe, como si el golpista era maduro, ¿no? En el socialismo de Venezuela. Es una nueva serie de documentos de políticas que se llaman Venezuela Desk, en inglés Venezuela Desk. El programa de América Latina del entramado globalista Wilson Center examina las elecciones presidenciales de Venezuela las perspectivas de una transición democrática y las oportunidades para que Estados Unidos y otros actores internacionales ayuden a reconstruir las instituciones democráticas del país y quedarse con el petróleo, porque es petróleo pesado. Y no todas las destilerías del mundo pueden procesar petróleo pesado y hacer combustibles. Muchas de ellas están en Estados Unidos. Por eso Hugo Chávez Fría tenía buenas relaciones con Estados Unidos, viajaba, comercializaba, hasta que esto le agarró el ataque de quedarse con todo. Descaradamente ofrece esta Venezuela Dex, ¿sí? ¿Sí? De Estados Unidos, las recomendaciones que hacen. Digamos, descaradamente ofrece recomendaciones para que Estados Unidos y otros gobiernos democráticos presionen y otros dirigentes políticos, entre ellos AMLO, Andrés Manuel López Obrador, Cristina Kirchner, ¿sí? Lamentablemente Lula también se prestó a este verso. Presionen al régimen venezolano para que respete los resultados de las elecciones. Entonces, a ver, las actas de escrutinio ya fueron publicadas, ¿sí? Aprobadas por la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, uno de los tres poderes públicos. Aprobadas por la Asamblea Nacional, por mayoría especial. ¿Sabes lo que significa eso? Por absoluta unanimidad. Fueron aprobados los resultados electorales por la Asamblea Legislativa. Ahí hay opositores y oficialistas en la Asamblea Legislativa. Y además fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia, a lo que Maduro, las actas de escrutinio, las sometió a la auditoría de la Suprema Corte de Justicia y a la Secretaría Electoral de la Suprema Corte de Justicia. Tiene cinco secretarías la Suprema Corte de Justicia. Está muy bien armada después de la última Constitución venezolana, la República Bolivariana. Tiene una organización de la Suprema Corte extraordinaria. Bueno, la Secretaría Electoral se dedicó a auditar esto y la proclamó también. Proclamó también el triunfo de Nicolás Maduro Moros. O sea, no sé quién es el pelotudo que puede pedir... ¿Publiquen dónde querés que la publiquen? ¿En el agua? ¿Dónde querés que la publiquen? ¿En el billique? ¿En dónde? Están todos... Cumple órdenes de las órdenes que le dan. Yo, lamentablemente, esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner, se juntó con Laura Richardson. Fue a la Fundación Mediterránea a encerrarse cinco horas. Esta mujer tiene que cumplir las órdenes que le dan. Ya forma parte, es una empleada del sistema, del imperialismo. Entonces tiene que cumplir las órdenes que le dan. Por eso dice las boludeces que dice. Una pelota de estas, otra. Descaradamente ofrece recomendaciones para que Estados Unidos y otro gobierno democrático presionen al régimen venezolano para que respete los resultados de las elecciones basándose en las exitosas respuestas estadounidenses a las amenazas, a las elecciones y a las transiciones presidenciales en Brasil, Guatemala en los últimos años. Digo, ¿queda claro? Digo, ¿por qué no le pide, no le pide que le explique Kamala Harris cómo es que bajaron a Biden de un plumazo después que los delegados elegidos por el pueblo, los delegados republicanos elegidos por el voto libre del pueblo en las primarias norteamericanas, lo eligieron a Biden? Y estos lo bajaron porque sí. Y ahora la mina se eligió un candidato de Minnesota, gobernador de Minnesota, para que lo acompañe en la fórmula porque sí. ¿Cuál es la democracia norteamericana que no publica nada? ¿Por qué no le pide las actas de escrutinio del voto de los delegados en la primaria del Partido Demócrata? Cristina, López Obrador, vayan a pedirle las actas, a ver qué onda. O piden las actas a la República Popular China de la última elección de Xi Jinping, o piden las actas a Putin, que sacó el 82% de los votos. Dale, pedí las actas a ver si son tan bravos, ¿eh? Son unos pusilánimes y unos cobardes, esta es la realidad. Mark Feinstein es el que le da las órdenes a estos pibes, se desempeña como asesor presidencial del administrador, gestionando una variedad de prioridades políticas de lo que llaman Use Aid, o sea, la ayuda de Estados Unidos. Use Aid, ¿sí? Una tapadera de la CIA, liderando la coordinación de la agencia con otras agencias de política exterior del gobierno de los Estados Unidos, y algunas fundaciones que le pagan a estos boludos para que hablan la boca. También fue asistente especial del presidente Obama y director principal para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Más recientemente, Feinstein se desempeñó como asesor principal en la firma de diplomacia comercial, Albright Stonebridge Group, ¿sí? ¿Ok? También supervisó estudios de opinión pública en más de 30 países, más recientemente como asesor principal en la firma de encuestas GBAO. Lo que quiero decir lo siguiente, yo me acuerdo de la secretaria de Estado, la canciller Madeline Albright, una vieja con cara de culo permanente, que una vez dijo sobre el bloqueo que le hicieron con medicamentos a Irak después de la guerra, que se murieron por causa de esos 500.000 pibes, y dijo la vieja esta satánica, dijo, y bueno, es el costo que hay que pagar para llegar a una plena democracia. Bueno, fijémonos cómo está hoy Irak, a ver cómo está. 500.000 chicos murieron, ¿eh? Por el bloqueo que dictó Madeline Albright. Lo pueden buscar, están en la web los datos estos, ¿eh? Entonces, por eso me acordé recién del apellido, ¿no? Más recientemente, Feinstein se desempeñó como asesor principal en la firma de diplomacia comercial Albright Stonebridge Group. También supervisó estudios de opinión pública en más de 30 países, supervisó estudios de opinión pública, encuesta de opinión pública, la dicta a él, y le dice a los tarados estos que están de encuestadores lo que tienen que publicar, ¿sí? Más recientemente, como asesor principal de la firma encuestadora G. Bau, o G. Bau, ¿sí? Durante la administración de Plintoff, Feinstein se desempeñó, repito de vuelta el apellido, Feinstein se desempeñó como director de la Oficina de Elecciones Globales de USAID, o ayuda de Estados Unidos, significa, se escribe USAID. También trabajó en el Departamento de Estado como asistente especial del embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Para controlar acá, el patio trasero, la quinta de los recursos no renovables, más importante que tiene el mundo, ¿sí? Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, y presidente de la Policía de Justicia Exterior, Just Foreign Policy, que declaró en una comparecencia en el Senado de los Estados Unidos, dijo que, con el nombramiento de Feinstein, de Feinstein, la política estadounidense hacia América Latina puede no haber cambiado en absoluto. Feinstein, decía este hombre, ha estado involucrado en campañas contra gobiernos nacionalistas latinoamericanos de liberación nacional, desde la guerra apoyada por Estados Unidos contra los sandinistas en la década de 1980. Fíjate dónde viene este pibe, ¿eh? Dijo, este hombre, Weisbrot, a Mint Press, a la agencia Mint Press, y agregó que no podía entender por qué nadie hubiera informado sobre el nombramiento de Feinstein, ¿sí? Feinstein. De hecho, un rápido repaso de la trayectoria de Feinstein en América Latina revela que el nuevo director senior de asuntos del hemisferio occidental, del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha desempeñado un papel integral en facilitar la desestabilización, no la estabilización, sino la desestabilización, de los países sudamericanos desde los años de 1980 en adelante. Y gerencia en Bolivia y Venezuela, por ejemplo. Mark Feinstein también es parte de la empresa SLS, estrategias SLS, acusada por Facebook de haber gestado una red de desinformación, la misma que fue contratada por el gobierno de la presidenta Janine Áñez, la misma empresa que contrató a Mark Feinstein, la presidenta Janine Áñez, en diciembre del 2019, para asesinar a Evo Morales, por un monto presumible en 90.000 dólares por tres meses. Facebook tuvo que eliminar, por orden de Mark Feinstein, 55 cuentas de, perdón, me equivoqué en el número de 90.000, 900.000 dólares por tres meses, casi un millón de dólares. Facebook tuvo que eliminar 55 cuentas de Facebook, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram, señalando que se trataba de una red de desinformación originada en Estados Unidos para enfocarse principalmente en la política de Venezuela, México y Bolivia. El informe de Facebook, publicado por el Washington Post, señala que se identificó y eliminó la red de desinformación que difundía contenido favorable al gobierno de Áñez, e indica que se trata de una red asociada a la empresa de relaciones públicas que apunte a usuarios latinos, SLS Strategies. El embajador de Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas, ante la OEA, de Naciones Unidas, ante la ONU, Samuel Moncada, denunció en su día el vínculo con Feinstein y agregó que la compañía estadounidense, SLS Strategies, estrategias SLS, financió la campaña en redes sociales para atacar al gobierno de Nicolás Maduro desde hace años, desde hace años, por lo menos desde hace siete años. La compañía SLS Strategies, con sede a pocas cuadras de la Casa Blanca, en Washington, D.C., tiene años conspirando con cuentas falsas para derrocar al gobierno venezolano, indicó Moncada en su cuenta de Twitter. Masacre en Bolivia. En el 2010, Feinstein, vamos a hablar de todos estos datos para entender a qué se deben estos muchachos que piden las actas de escrutinio de Venezuela, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están vinculados, sí? En el 2010, Feinstein, nombrado administrador adjunto para América Latina, a lo de la masacre de Bolivia, y el Caribe, en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, US-88, esto causó una fricción considerable entre Bolivia y los Estados Unidos, porque Feinstein actuó como consultor de campaña del expresidente boliviano, González Sánchez de los Hadar. En el periodo 1993-1997, 2002-2003. Sánchez de los Hadar, también conocido como Goni, es tristemente célebre en Bolivia, porque 64 personas fueron supuestamente asesinadas bajo sus órdenes por oponerse a la liberación de los recursos de gas del país durante el notorio incidente del octubre negro boliviano. Actualmente enfrenta cargos de genocidio en Bolivia, pero ha huido, ¿a dónde? A Estados Unidos. En 2006, Feinstein no se arrepintió de haber elegido a Sánchez de los Hadar. Dijo, ¿saben? Estamos orgullosos del papel que desempeñamos al elegir a Goni. Goni es el diminutivo del apodo, ¿sí? De González Sánchez de los Hadar. Otro tema, el golpe de Estado en Paraguay, ¿no? ¿Sí? Feinstein fue administradora junto para América Latina y el Caribe en USAID, en 2012, cuando la legislatura opositora del país ejecutó un golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo. Se da cuenta que se dedica este señor Mark Feinstein, ¿sí? Es un operador, es un comando de la CIA para organizar a todos estos boludos, las legislaturas y compañía, ¿no? Para el que le exija el exacto de escrutinio a Maduro. Está para eso el chabón este. Los apresta, ¿eh? Porque como les pagan, después tienen que cumplir. Les pagan el sueldo, tienen que cumplir. Una de las legislaturas traidoras a la patria guaraní que traiciona a Lugo por monedas, hablo de la legislatura traidora, a la patria guaraní que traiciona a Lugo por monedas, supuestamente por manejar mal el desalojo de campesinos en la región de Kuwaití. Con Lugo fuera desalojaron para siempre el poder popular del gobierno paraguayo. Fernando Lugo, un hombre de larga lucha como obispo contra la dictadura de Stroessner, comprometido con la teología de la liberación. Fernando Lugo luchó durante años para ayudar en las campiñas, en lo más profundo, en los montes del Chaco paraguayo. La situación política es bastante clara. Paraguay estuvo controlada durante 61 años por la dictadura de Alfredo Stroessner, que luchó en soledad, esto es verdad también, con el sistema yanqui, la masonería británica, que había exterminado el Paraguay con la guerra de la Triple Alianza y luego la guerra del 35 por el Chaco paraguayo, contra Bolivia, manejado por el agente yanqui, Espril Braden, que luego combatió a Perón en la Argentina. Stroessner también fue el que en el 55, en septiembre del 55, vino a buscar con Joao Café Filo, presidente de Brasil, a Perón con un hidroavión en la rada del puerto de Buenos Aires para que no fuera asesinado. Se entiende, pero bueno, el hombre no tenía compañía, no tenía suficiente valor para enfrentar a esto. Perón accede a la cañonera paraguaya que le había mandado Stroessner previamente, con un tiro en los gemelos de la pierna derecha. Por eso digo, Stroessner negoció una paz desfavorable con el poder norteamericano y poder británico, entregando el derechista partido colorado, que era la garantía que le pedían los tiempos para después manejar los gobiernos hasta ahora. Durante la mayor parte de este tiempo, de 1947 a 1989, el país estuvo gobernado por esa dictadura amañada que llevó adelante Alfredo Stroessner. El presidente Fernando Lugo, un ex obispo católico de la tradición de la teología de la liberación, que había luchado por los derechos de los pobres, fue elegido en 2008, pero no tuvo el respaldo de la mayoría en el Congreso. Formó un gobierno de coalición, pero la derecha, incluidos los medios de comunicación, nunca aceptó realmente su presidencia. Tras la elección de Lugo, la Youth Aid, había aumentado la financiación de sus programas en Paraguay, según Natalia Viana, periodista de investigación de The Nation. Esto era para evitar que sus políticas, las de Lugo, se volvieran demasiado sociales y populares, para evitar que su administración se acercara demasiado a Venezuela, Bolivia, Ecuador o Cuba. Por eso fue el ausente, sin aviso, cuando se armó esa coalición progresista muy esperanzadora, sin organización ni movilización de los pueblos, como fueron, bueno, Mujica, Correa, Lula, Néstor Kirchner acá en Argentina, no pudieron, no pudieron los muchachos, porque fueron cooptados por todo esto. Inclusive el chileno socialista también, que era director de la televisión chilena, bueno, fueron cooptados. Hay muchos, estos servicios operativos son muy persuasivos, porque si no aceptan la cuota que le pagan, le pagan con bala. Esta es la realidad. Entonces, si no tenés organizado y movilizado el pueblo, el Poder Popular, de verdad, la autoridad política del Poder Popular, calcule que Néstor Kirchner, por derecha, llegó con el 22% de los votos. No se le puede pedir perasalónimo, ¿sí? Con toda la voluntad, buena voluntad que tuvo Néstor, ¿no? Obviamente. Las transformaciones de fondo contra este sistema, o vas a una insurgencia revolucionaria o no los cambiás, o vas a la lucha activa, que no es la lucha política, sino a la insurgencia revolucionaria, no lo cambiás. Como dicen los norteamericanos, the freedom is not free. O sea, la libertad no es gratis. Y si nosotros queremos nuevamente recuperar la libertad de la patria, íbamos a tener que pasar un tiempo de pobreza y tal vez de muertes, ¿sí? No es tan fácil esto. Te animo y también informó que la financiación se canalizó a algunas de las mismas instituciones que desempeñaron un papel central en el impeachment contra Lugo, ¿no? Contra Lugo. También informó que la financiación se canalizó a través de las mismas instituciones, las empresas paraguayas, que desempeñaban, desempeñarían, las fundaciones, desempeñarían un papel central en el impeachment contra Lugo, seis años después, incluidas no solo de la fuerza policial, sino de los militares, sino también del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Le pagaron, compraron a todos, de guapo, ¿eh? Según Viana, la EUS-AID, la institución de ayuda norteamericana, EUS-AID, EID significa ayuda a EUS-Estados Unidos, United States, anticipó desde el principio los motivos ulteriores de la oposición y se mostró complaciente con ello. Feierstein afirmó que la Corte Suprema de Paraguay, que rechazó la apelación de Lugo, porque Lugo apeló, pero fue rechazado, fue eficiente y eficaz para el pueblo paraguayo y para los Estados Unidos por el pago que había hecho, ¿no? La describió como un ejemplo para otros países. Se invirtieron cerca de 270 millones de dólares, estoy hablando, para el volteo de esto y atar el Paraguay de pies y manos. Veamos la financiación contra los contras en Nicaragua, por ejemplo. Pero quizá, por lo que Feierstein es más famoso, ahí se hizo famoso, es por su papel como director de proyectos del National Endowment for Democracy, el NED, en Nicaragua, donde jugó un papel decisivo en el derrocamiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, también conocido como los sandinistas, entre los años 1980 y 1990. Tras ser elegido en 1980 el presidente Ronald Reagan, se opuso ideológicamente a la ideología socialista de los sandinistas aliados de Cuba y de la Unión Soviética. El que estaba decidido a derrocar al gobierno autorizó a la CIA a financiar, entrenar y armar a las fuerzas rebeldes en Nicaragua, algunas de las cuales estaban aliadas con el antiguo régimen de Somoza, de Anastasio Somoza, Tachito Somoza, que después es muerto por un atentado en Paraguay, ¿no? Exilado de Paraguay, también en 1977, creo. Sí, exiliado en Paraguay en 1977, es adecinado Somoza, Anastasio. Bueno, estaban aliados con el antiguo régimen de Somoza, Anastasio Somoza, para luchar contra el Frente Sandinista de Liberación, ¿sí? La guerra resultante duró hasta principios de los años 1990. Debido a la oposición popular estadounidense, a las políticas de Ronald Reagan hacia Nicaragua, el Congreso recortó los fondos a los rebeldes, quienes fueron llamados contras en 1985. La Casa Blanca continuó apoyando, hay mucho, inclusive los brigadistas del café de Nicaragua, que hoy alguno de ellos tiene una terrible mansión acá en Parque Leloar, ¿no? La Casa Blanca continuó apoyando a los contras a través de la hora infame Acuerdo Irán-Contra, que vio al Consejo de Seguridad Nacional, junto con otras agencias gubernamentales, como la CIA, vender armas a Irán para financiar a los contras de Nicaragua. Estábamos hablando de un Irán donde estaba el Ayatola, Reza Palevi, gobernando, no estaba el Ayatola Komeini, sino Reza Palevi, terrible entregador del petróleo nicaragüense, ¿sí? Bueno, la NET jugó un papel fundamental en los esfuerzos de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno electo. Feinstein, el Messi de la CIA, explicó su razonamiento para el papel de Estados Unidos en el intento de derrocar a los sandinistas en una reseña en 1991 del libro de Thomas Carothers, que dice, en nombre de la democracia, la política estadounidense hacia América Latina en los años de Ronald Reagan, escribió, para impedir que el marxismo se extendiera en América Central, es decir, para contener a los sandinistas y frustrar las victorias izquierdistas, mentira, las victorias emancipadoras socialistas, en otras partes, era necesario apoyar a los militares y matar gente a cuatro manos, un obstáculo primordial para la democracia en América Latina. Desde entonces, democracia y libertinaje, liberal, que se llevan el oro a Londres y no le piden permiso a nadie, como está haciendo este animal de Toto Caputo, con esta bestia de mi ley, esto es lo que ellos llaman democracia. El socialismo es un obstáculo primordial, igual que el peronismo, para la democracia en América Latina. Desde entonces los contras han sido acusados de numerosas violaciones de los derechos humanos. Se calcula que mataron hasta más de 50.000 personas. Por eso el compañero Nicolás Maduro ganó, porque demostró fidelidad con la emancipación de su noble pueblo y lealtad hacia el legado del querido comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ganó porque es reconocido por el pueblo y ante el mundo como defensor denodado del acertado pensamiento libertario de Simón Bolívar, infundido por Chávez, así como la venezolanidad de su tierra y de todas y todos sus conciudadanos, compañeros y compañeras y conciudadanas. Maduro ganó porque ha demostrado ser defensor de la justicia social, la democracia, la solidaridad latinoamericana, como lo enseñó Hugo Rafael Chávez Frías, cuando asistió para que tuvieran alimentos, comida, medicamentos, Cuba, y violó el bloqueo que le imponía a Estados Unidos, las sanciones, como expliqué al principio del programa. Y también nos ayudó a nosotros a pagar, a saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin cobrarnos un solo peso. Menos intereses, como dice alguna pelotuda por ahí que nos cobró el 14% ahora, eso es mentira. No sé si se devolvió esa plata siquiera. Y se salvó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, la solidaridad latinoamericana, la justicia social, son valores sociales que llevaban adelante estos proyectos emancipadores, como la revolución justicialista, la revolución bolivariana, la democracia, la solidaridad latinoamericana y el desarrollo, el respeto de todos los derechos humanos de las personas, los pueblos y las causas justas. Maduro ganó a sí mismo porque supo liderar acertadamente la unión cívico-militar en su país. Tendamos que los militares son el pueblo en uniforme, como nos enseñó Perón, como nos enseñó Chávez, para defender las conquistas alcanzadas y mantener a raya el acoso de la oposición interna, sustentada por el mismo enemigo que impone bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales al gobierno de los Estados Unidos. Esta reelección de Nicolás Maduro Moros, por la mayoría de la guerrilla del pueblo venezolano, es más elevado tributo a la vida, a las obras y a la lucha perpetuada por el inmortal comandante presidente Chávez, el mejor amigo histórico del pueblo cubano y del pueblo argentino. Disculpen la comparación. Javier Miray junto a Nicolás Caputti y Federico Sturzenegger, sometidos por la Javá Glubávich, que es el anglosionismo, de que estoy hablando de este Mark Feinstein, que es parte del anglosionismo, es un operador, un comandante del anglosionismo en la región latinoamericana. Entonces, él es sometido por la Javá Glubávich, es la pantallita religiosa que pone estos boludos, pero el que está acá, detrás de todo esto, es este Mark Feinstein, que es el que maneja estos boludos. sometidos por la Javá Glubávich, forman parte del mundo anglosionista, que utilizan a los ciudadanos útiles para saquear Latinoamérica. Acá se llevaron 4.500 millones de dólares en oro, y nadie dijo nada, y eso es como le llama, saqueo, lo mandamos al Banco de Londres porque es una buena movida, dijo él. Los tipos tienen que estar en cana. Yo no sé cómo vamos a hacer para impartir justicia con estos tipos, honestamente lo digo, estoy muy preocupado, y para saquear a Argentina con las oligarquías criollas que manejan grupos genocidas de poder financiero como la Black Rock, que buscan construir un poder, un gobierno mundial para someter a los pueblos libres del mundo, con una minoría de psicópatas como Soros, Elon Musk, Goldman Sachs, Rothschild, Larry Fink, de esta Black Rock, Fink, y este Firestein, el gabinete de Joe Biden, del AIPAC, de esta asociación israelí norteamericana, que tienen como cabeza a Benjamin Netanyahu, ya están tratando de instalar a Kamala Harris, cuyo marido es el abogado sionista del AIPAC, y otros como Donald Trump, cuyo yerno también es un abogado sionista dedicado a la inmobiliaria, que ya está comprando las tierras de Gaza, con los cadáveres bajo los escombros, para hacer negocios inmobiliarios, este tipo, el yerno de Donald Trump, han agotado el mundo libre y producido una serie de matanzas y golpes de Estado, guerras híbridas en países del Medio Oriente, como están ocurriendo ahora, que están bombardeando Líbano, que están bombardeando Yemen, que están bombardeando Irán, como pasó el fin de semana, Latinoamérica, deudas externas y saqueos criminales e ilegales en Europa, y Latinoamérica, el narcotráfico, la pedofilia, no lo podemos encontrar a LOAN hace cuánto, hace 50 días, casi un mes y medio ya, y las redes de trata, el tráfico de órganos, y el tráfico de armas, sembrar caos, desintegración social de los pueblos sometidos, y que usan las religiones judías y cristianas evangelistas, que nada tienen que ver con el sionismo, estoy cansado de repetir que el sionismo es una ideología, no es una religión, no es una rama judía de la religión judía, ni es una rama cristiana de la religión cristiana evangelista, pero usan el evangelismo, el movimiento evangelismo de los Gil es esto, a ver, la mujer de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, es la dirigente más importante, anglo-sionista, del movimiento evangélico brasileño, del evangelismo brasileño, la principal, la cabeza, anglo-sionista del movimiento evangelista brasileño, para instalar la ideología sionista, basados en mentiras sistemáticas, como el antisimetismo, genocida contra el pueblo palestino, porque el pueblo palestino es semita, y entonces, la tribu colonialista de Israel, es antisemita, ¿se entiende? El ente este, genocida y asesino y criminal, anglo-sionista, es antisemita, el anticristianismo es católico y dogmático, por ello la guerra contra Rusia, porque acá el enemigo del sionismo, no es la religión musulmán, el mundo musulmán, el enemigo del sionismo, es el mundo católico cristiano, y el que quiere estudiar geopolítica, que por favor se empiece a profundizar, en qué piensa esta gente, y qué usan como dogma, porque odian al mundo católico cristiano, no estoy hablando de los judíos, sino estoy hablando de los sionistas, desde aquel congreso fatídico, de 1898, en Basilea, que encabezó Teodoro Gertze, por eso la guerra contra Rusia, ¿por qué? Porque Rusia es católica ortodoxa, y contra el Papa Francisco, y contra los países soberanos como China, Venezuela y otros, por más que tenga otra religión, entiende que el cristianismo, la doctrina social cristiana, es una buena forma, una buena filosofía, asimilable a la filosofía que tiene en ellos, al budismo, siempre es importante conocer la historia, y la religión, para saber en política de qué lado estar, como por ejemplo el genocida, rostro oculto del mundo González, candidato opositor, González Urrutia, que estuvo bajo las solas de este, Mark Feierstein, operando en Latinoamérica, ya desde la época de los contras, contra los sandinistas y compañía, este tipo es el que mató, este, a Monseñor, a, 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 a Romero, a Andulfo Romero, este es el que lo mató, a San Andulfo Romero, candidato opositor y productor, de los desmanes de estas últimas horas en Venezuela, escuchemos el audio, por favor, compañera, de un pie sobre, Corina Machado, que es otra Victoria Nuland, que está operando, en Venezuela, contra, contra el pueblo latinoamericano, por favor. ¿Claro? Sí, efectivamente, el, el, el factor, el factor de, de la manipulación externa, de la opinión pública, mundial, esta, esta confabulación, en la cual la ultraderecha venezolana, esa derecha, fatal, horrible, que voy a poner, para que lo recordemos, algunos de ustedes, ya lo han visto, el video, en el cual, la, la señora, Corina Machado, y, a su, a su, a su, vamos a mirarlo, a esta runfla, de ultraderechistas, elitistas, pero, sobre todo, pero, sobre todo, racistas, Porque odian a su pueblo. Míralo. Aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones. Porque las sanciones sí están funcionando. Si vamos a sancionar a PDVSA tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Pero necesariamente tiene impacto porque en la medida que el país tiene problemas económicos, en esa misma medida, el ciudadano, el que vive en el país, tiene problemas económicos. Las sanciones impuestas a PDVSA por Estados Unidos están teniendo efectos sobre las ventas de crudo venezolano. Según Bloomberg, el petróleo se está represando en las costas de Venezuela y el país se está quedando sin espacio para almacenar más. Lo que a la vez implica que se reduzca la producción. Y así estos muchachos, como dijo Madeleine Albright, que fue la secretaria de Estado de Clinton, y de Bush después fue la subsecretaria, cuando murieron 500.000 niños por falta de medicamentos en Irak, dijo que ese era el costo de tener democracia. Lo acaban de escuchar y esto es actual, esto es ahora, es contra Venezuela. Les importa a tres cominos el pueblo. Lo dijo el aparato este que fue embajador en Colombia, el que escuchaba, el yankee, el gringo, diciendo no importa que tengan que sufrir meses o dos años, el problema es quedarnos con todo, con todo el petróleo y todo. No se puede olvidar el nefasto papel que jugó el mundo González Urrutia, al que no le piden las actas de escrutinio, los boludos estos, Cristina, López Obrador, Lula, que se candidatió en estos meses siendo un genocidio, un asesino, pero de lesa humanidad. Es como si Hitler se hubiera candidateado a presidente de Venezuela. Yo no lo puedo entender por la extrema derecha. En El Salvador, cuando era el segundo de la embajada de Venezuela, el mundo González Urrutia, cuando era el segundo, junto al embajador Leopoldo Castillo, conocido como el Matacura, esto sucedió entre el 79 y el 85, dentro del Plan Cóndor, para la región sur de Latinoamérica. Si tuviera viva Eve de Bonafines, las puteadas que se hubieran escuchado por radio eran así extraordinarias. Mira, estaba pensando en eso, ¿no? Como conductor parte, y se habría comido alguna puteada la CFK, AMLO y compañía, ¿no? También. Como conductor parte del Cóndor en El Salvador, del proyecto contra insurgente que impulsó el republicano Ronald Reagan, contra el pueblo salvadoreño para impedir que las fuerzas revolucionarias andinistas avanzaran, ya que el factor que prolongó la guerra fue civil, fue la intervención norteamericana. La misión del embajador Castillo, así se encostraron a Noriega de Panamá, mataron al presidente anterior. Estos tipos no tienen límite. Mataron a Jorge Gaitán de Colombia, cuando se candidatió a presidente, a Omar Torrijos de Panamá. Estos tipos son asesinos criminales. Yo no sé cómo Maduro sigue vivo, honestamente. La misión del embajador Castillo y de Mundo González Urrutia, este inmundo, con esta tarada de Corina Machada, fue ser agente de muerte. En los documentos desclasificados de la CIA en febrero del 2009, parte lo mandan al frente a esto, después los hacen declarar el Senado y los meten en cana. Una vez que los usan, los tiran al techo basura. Castillo apareció mencionado como responsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la operación Centauro, que consistía en una serie de acciones violentas, de asesinatos del ejército salvadoreño y de los escuadrones de la muerte, para eliminar físicamente las comunidades religiosas congregadas en torno a la búsqueda coherente de la teología de la liberación mediante una solución pacífica y negociada. Inclusive la Iglesia, después de las conclusiones de Puebla, en México, de las conclusiones de Medellín, de las conclusiones de Nuestra Señora Aparecida en Brasil, cuando se reunían los obispos para expresar, para analizar, estudiar un documento y pronunciarse. Estamos en plena revolución social, en todos los países, esto, inclusive jugando la Iglesia. Así también los persiguales se mataron, por eso llamaban matacuras este animal. Porque dieron la orden dentro de la Iglesia, del extremo derecho de la Iglesia también, que no es santa, ¿eh? Coherente a la teología de la liberación mediante una solución pacífica y negociada. La Conferencia Espicopal de Puebla, la Conferencia Espicopal de Medicina, la Conferencia Espicopal de Nuestra Señora Aparecida. De ahí, y de la educación popular, de Paulo Freire, de Oscar Ivánicevich, peronista, creador de la marcha peronista, que acá la izquierda pelotuda, comprada también, como compran, como vieron que compran, compran la izquierda, la MEM, y hacen que pidan las actas de escrutinio, ¿se dan cuenta? Va lo que llaman de izquierda, que son los que critican en público, los que disfrutan en privado. Estos critican en público, los que disfrutan en privado, multimillonarios, ¿sí? En los años en que la Embajada estuvo a cargo de Castillo y González, Urrutia, el ejército y los escuadrones dejaron un saldo de 13.124 civiles asesinados, entre ellos San Oscar Arnulfo Romero, un señor Romero, cuatro monjas Maric Nol, ¿sí? Los sacerdotes Rafael Palacios, Alirio Macías, Francisco Cosme, Jesús Cáceres, y Manuel Reyes, que debería exigir la justicia española para pedir al Tribunal Penal Internacional el procesamiento de González y Urrutia y que vaya en Cana, ¿sí? Que termine pudriéndose en la cárcel de una vez por todas, por favor. Yo no sé, no tienen vergüenza los gallegos tampoco, diciendo la boludeza de pedir las actas de escrutinio. Son arrastrados, sufren del amecurismo esto, sufren del amecurismo, no hay nada que hacer. El amecurismo de algunos personajes que la van del progresista, la verdad que es esto de inal, notable. Y aunque ya no estaba en función diplomática este González Urrutia, aún se desempeñaba como asesor de estructuras de inteligencia operativa, hacia el asesinato de la CIA y el Pentágono, cuando también asesinó a seis jesuitas y dos trabajadoras el 16 de noviembre de 1989. Hace apenas 20 años, ¿sí? Los crímenes respaldados por la gestión de Leopoldo Castillo y sus colaboradores, como el Mundo González Urrutia, son considerados como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Llegado, llegará un día en que tendrán que rendir cuentas a la justicia española y salvadoreña por su participación en el exterminio de religiosos y religiosas, pero no presentarse a elecciones como si fuera, y la tarada esta de Corina Machado atrás de ellos, son una banda de asesinos, ¿sí? Por eso hicieron los comanditos y querían hacer guarimpas y compañía, ¿no? O sea, matar y asesinar los desastres que hicieron, quemaron iglesias, quemaron hospitales en Venezuela en estas elecciones, hicieron un desastre total. Mataron gente, quemaron a un muchacho, le sacaron del auto y le prendieron fuego del auto delante de él. Gente laburadora, gente trabajadora, participaron en el exterminio de religiosos y religiosas y comunidades pacíficas rurales y urbanas que estuvieron al lado de la paz durante el conflicto bélico que azotó el Salvador. Las terribles secuelas, por lo tanto hoy Shomara en El Salvador está haciendo una revolución en paz, en científica, teológica, industrial, como corresponde. Las terribles secuelas de sus actos aún perviven en la memoria y hay que someterlos a la justicia y a la cárcel. Esta basura no puede seguir dando vueltas, ¿sí? Un fuerte abrazo desde este programa y esta radio de familia militante que es Radio Rebelde, al pueblo de Venezuela y a los compañeros que están en la lucha para sostener el socialismo, la revolución social bolivariana y llevar adelante otro periodo de gobierno transformador como corresponde. Y vamos a escuchar un montón de nada con Benfilablucera, como corresponde, en la versión de Otero. Muy buena, muy buena versión esta.